Los ojos conforman el sentido más importante y complejo de nuestro cuerpo humano. El 80% de la información que recibimos y percibimos del mundo exterior entra a través de nuestros ojos. Sin embargo, si no cuidamos bien este preciado sentido, podemos llegar a afectar nuestra visión e incluso llegar a perderla. Por eso, es muy importante que nuestra visión sea eficaz, porque no solo afecta el aprendizaje e incluso el comportamiento, sino que dejamos de percibir de manera correcta todas las sensaciones que acompañan nuestra vida. Es allí donde usted debe contar con un aliado profesional que vele por su salud y bienestar visual y donde permita que sus ojos queden en buenas manos. En la unidad visual OptiCaribe, buscamos mantener la buena visión de nuestros usuarios a través de un trato amable y personalizado que nos permite ofrecer con prontitud, eficiencia y comodidad la prestación de servicios de optometría, suministro de lentes y monturas de óptima calidad. En OptiCaribe trabajamos 100% por nuestros usuarios, gracias a un grupo de profesionales idóneos que cuentan con la más avanzada tecnología en equipos, garantizando un resultado confiable que nos convierten en una empresa amiga de sus necesidades visuales, todo bajo nuestros principios de honestidad y responsabilidad social. De esta manera participamos en la sociedad, con una entidad posicionada en el mercado, con más de 7 años de experiencia, con un equipo de profesionales capaces de ofrecerle lo que usted necesita, su visión, lo que más nos importa. Para lograrlo, en OptiCaribe hemos desarrollado una política de calidad que nos compromete con la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, asegurando con eficiencia la prestación de nuestros servicios, mediante la utilización de equipos de alta tecnología, el apoyo de proveedores debidamente seleccionados y la participación de un grupo humano motivado, comprometido y dispuesto a servirle con la mejor atención. Desde su fundación en el año 2004, en la unidad visual OptiCaribe, ofrecemos un avanzado servicio de optometría, en el que ponemos a disposición de los usuarios todo nuestro conocimiento y últimos avances, con el fin de optimizar el rendimiento visual, evitándole molestias y reduciendo los tiempos de espera. Nosotros en OptiCaribe brindamos un servicio excelente, somos ocho optometras, los cuales ofrecemos al paciente una gran salud visual. Cálida atención, profesionales idóneos para poder brindarles un servicio para lo que es la parte de optometría, una consulta integral. El paciente o el usuario debe venir a OptiCaribe por el gran servicio que ofrecemos los optometras y también nuestros asistentes o asesores que tenemos en servicio. Bienvenidos a unidad visual OptiCaribe, ¿en qué podemos servirle? Ustedes tienen servicio de suministro y adaptación de lentes. Claro que sí, de todo tipo. En OptiCaribe, somos conscientes y responsables con la visión de nuestros usuarios y es por ello que al tratarse del uso temporal o permanente de lentes, lo que pretendemos es que se sienta cómodos con ellos, al adquirir un producto más que estético, benéfico y por tanto protector de sus ojos. En OptiCaribe, nuestros pacientes encuentran la más alta calidad y variedad de materiales oftálmicos para cada necesidad y protección de sus ojos. Por otra parte, en nuestra unidad visual, usted puede contar con una completa gama de lentes monofocales, bifocales o progresivos. Con nuestros lentes monofocales, bifocales y progresivos, usted no sólo podrá corregir algún tipo de problema o inconveniente ocular, sino que también puede disponer de materiales minerales u orgánicos y a los que le podemos agregar tratamientos de superficie, como antirreflejos o antirrayas, de acuerdo a las exigencias del usuario. También tenemos todos los productos que realmente en el mercado se pueden distribuir. Estos productos de muy alta gama y a muy bajo costo. Los lentes de contacto son dispositivos especialmente indicados para corregir defectos de la visión, tales como la miopía, hipermetropía, astigmatismo. A su vez, sirven para mejorar la agudeza visual y ampliar el campo de visión. En OptiCaribe también contamos con gran surtido de lentes de contacto, que son formulados y cosméticos. En OptiCaribe, si usted requiere la adaptación o utilización de lentes de contacto, se le realizan exámenes de análisis digital de la función lagrimal y se evalúa el estado de salud general del ojo para así identificar si el paciente es un candidato apto para el uso de lentes de contacto. Llegué buscando unos lentes de contacto y terminé comprando los lentes y las monturas. Los exámenes médicos que me practicaron aquí para mi visión fueron muy acuciosos, lo que me permitió tener una excelente visión con los productos que compra acá. Y pues el talento humano que trabaja acá es muy cálido, muy responsable y muy comprometido con el servicio para con el cliente. Lo que me encanta de OptiCaribe es la variedad, es sus monturas y que aquí lo consigo todo. En OptiCaribe contamos con un gran sentido de monturas como son de pasas, metálicas y de acetatos. Todas esas monturas tienen muy buena calidad, tanto para niños como para adultos. Claro, claro, estas son. Como se han podido dar cuenta, en OptiCaribe somos una empresa líder en la región Caribe por nuestra excelente prestación de servicios integrales en salud visual, que ha sido reconocida por su eficiente gestión, innovación, avance en tecnología, colaboradores altamente calificados y porque nos interesa mejorar la visión de nuestros usuarios. OptiCaribe es una empresa líder en la prestación integral de servicios en salud visual, que se caracteriza por su innovación en la parte tecnológica, por su personal altamente calificado y porque contribuye eficazmente a la solución de los problemas de salud visual de las personas que son aquí atendidas. Y a su vez contribuye en la mejoría de su calidad de vida. Antes iba a cualquier óptica porque no tenía una óptica segura, confiable a donde hacerme los exámenes. Desde que conocí a OptiCaribe no la cambio por nada. Tienen un personal excelente, muy capacitado y desde que estoy haciendo mis gafas con ellos, mi vista ha mejorado muchísimo. Actualmente contamos con tres modernas sedes, dos ubicadas en la ciudad de Barranquilla y otra en Cartagena de Indias. En próximos días estaremos inaugurando una nueva sede en la ciudad de Santa Marta. Ayudamos a la comunidad de Barranquilla y Cartagena con responsabilidad social a mejorar su calidad de salud visual. Eso es lo más importante que tenemos en OptiCaribe, el valor humano, la capacidad de atender a los pacientes y esa facilidad que tenemos en ofrecerle nuestro servicio. La unidad visual OptiCaribe trabaja de la mano con sus pacientes en una empresa 100% humana y en la que deseamos conscientemente brindar la mejor atención visual con calidez, responsabilidad y honestidad. Porque para nosotros su visión es lo que más nos importa. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias!